La langosta se convirtió en una de las especies marinas más codiciadas. La suavidad de su carne, así como su delicado sabor al paladar, la han colocado en un lugar privilegiado dentro de la gastronomía. Y es aquí en las aguas de Quintana Roo, en donde este manjar encuentra más de una forma para ser degustado. ¡Gracias!